¿Qué es la reforma a las pensiones? Es un tema de primera urgencia nacional y desde esa perspectiva nuestro compromiso a trabajar efectivamente para que esto se materialice en los próximos años. Muy bajas las pensiones, súper bajas, bajísimas porque realmente nos alcanza realmente para vivir. No es justo que cambien, porque ¿qué va a hacer el anciano que tiene la única entrada a la pensión? El agua, el gas, el arriendo, todo eso, entonces uno prácticamente vive un poquito, un poquito mejor como indigente. Uno se mortifica toda una vida para poder obtener un beneficio que tenga una vejez más tranquila. Sé que tengo un poco de miedo porque nunca imaginé que yo pensé que las iban ahí subiendo a medida que fueran pasando los años. Dije yo, bueno, que de aquí hay que me toque a mí hacer un poquito más alta, no, también más baja, hacer todo lo contrario, decir menos que él.